La avenida universitaria por la bajada Mirones sigue estando a oscuras, no lo arreglan hace wow ya creo que más una semana y parece que a nadie, no sé si los vecinos de esta sección o algunas autoridades que capaz pasan por la noche si es que pasan por acá claro les interesa bueno como se ve está bastante oscuro y pues causa cierta dificultad para los transeúntes que descienden y que van camino hacia Mirones o inclusive siguen yendo de frente hacia San Martín de Porres por el puente La Unión, no? Bella Unión ¡Gracias!